Hola, soy Felipe Richard, manager de renta fija aquí en Banchile. Nuestro fondo mutuo Banchile Deuda Dólar es un fondo mutuo de corta duración y esto es positivo para el fondo y para la situación dado que es un fondo que es defensivo frente a volatilidades de las tasas. A su vez, también es un fondo que busca maximizar el retorno a través de inversiones en las más grandes compañías de Latinoamérica, a su vez con las mejores clasificaciones de crédito. Febrero fue un mes de muchos desafíos y esto principalmente provocado por temores de nuevas alzas de tasa de los distintos bancos centrales, particularmente de la Reserva Federal. Sin embargo, nuestro fondo mutuo, el Banchile Deuda Dólar, cumplió su rol de ser defensivo ante estas situaciones y finalmente obtuvo un retorno de menos 0,08 durante el periodo. Sin embargo, fue muy positivo o mucho mejor que otras clases de activos dentro de lo que es la renta fija. Nosotros somos positivos y tenemos buenas perspectivas para el futuro, particularmente tanto para la clase de activo como para el fondo, principalmente por tres grandes motivos. El primero tiene que ver con la corta duración de este fondo. En segundo lugar, por la buena clasificación y el buen selection de compañías a los que está invertido nuestra cartera. Y finalmente, por el buen nivel de tasas al que está finalmente invertido nuestra cartera. Y este último punto es muy importante, puesto que es el motor del retorno para 2023. 2023. Actualmente, la cartera está invertida a un nivel de alrededor del 6%, lo que lo hace finalmente tener un devengo mensual de niveles del 0,5% y lo que nos hace estimar, si es que la volatilidad tiende a reducirse hacia los próximos meses, como es parte de nuestro escenario que lo hace, tener un retorno para el año 2023 en torno a niveles del 5%. Esperamos que esta información sea de mucha utilidad para la toma de decisiones de ustedes y que tengan claro que el equipo de Banchile y de renta fija de Banchile está totalmente dedicado a maximizar el beneficio de nuestras carteras y les invitamos también, a su vez, a estar atentos y revisar las demás alternativas de inversión en Banchileinversiones.cd. Muchísimas gracias.